Dos menores de edad, uno de 16 y otro de 17 años, fueron aprendidos por el delito de hurto cuando presuntamente se habían robado siete ventiladores en una institución educativa ubicada en zona céntrica del municipio de Fonseca. Las aprensiones se realizaron luego de que la comunidad alertara a lo sucedido, activando de manera inmediata un plan candado por parte de los uniformados del modelo nacional comunitario por cuadrantes, quienes en planes de requisa, registro e identificación de personas, dieron con los menores. Los elementos recuperados fueron entregados al plantel educativo, mientras que sus directivos instauraron la respectiva denuncia, lo que permitió dejar en manos de la justicia a los menores por el presunto delito de hurto.